Un autobús que transportaba a migrantes de Venezuela volcó en la supercarretera Coacnopalan, Oaxaca, a la altura de Tepelmeme, en límites entre Puebla y Oaxaca. La madrugada de este martes 22 de agosto volcó el autobús en el que viajaban migrantes y que dejó un saldo de 16 personas muertas. El accidente ocurrió sobre la autopista Coacnopalan, Oaxaca, a la altura del kilómetro 91. Donde un autobús que transportaba migrantes de origen venezolano, en su mayoría, impactó contra un tráiler en Tepelmeme. Por la cercanía con Puebla, los paramédicos de la Cruz Roja trasladaron a los 36 pasajeros, hombres y mujeres, que resultaron lesionados a Tehuacán. Atendieron de emergencia a los heridos en el Hospital General. Sin embargo, nueve de ellos fueron trasladados a los centros de salud del municipio. Entre ellos, el Centro de Salud con Servicios Ampliados CESA Tehuacán y el de Santiago Miahuatlán. En este momento, laboran en el punto autoridades de caminos y puentes federales, así como con las autoridades ministeriales y estatales, a fin de apoyar a las familias de las víctimas de este accidente.